Las tiendas de barrio continúan como los establecimientos predominantes en el comercio de Medellín y el departamento. El 53% de las ventas de productos de la canasta familiar se hacen en ellas, mientras que el 47% restante en las grandes cadenas. En Antioquia existen 30.000 tenderos formales. Las personas que van a la tienda consumen 3.500 pesos por cada visita, pero van entre 8 y 10 veces al día. Uno de los puntos a favor de las tiendas de barrio está en que el 90% de las ventas que allí se hacen siguen siendo alfiado. La tienda es un club social, como el tendero es un líder y un referente. Según Infocomercio en Medellín hay una tienda por cada 308 habitantes, la mayoría de ellas concentradas en los niveles socioeconómicos de extractos del 1 al 4.